Hasta 12 municipios del Valle que hacen parte del proyecto de urbanismo social La Ruta del Encanto, llegó el despacho de gestión social y entregó insumos que beneficiaran a las artesanas que también hacen sus productos para potencializar al Valle como destino turístico favorito. Hemos beneficiado más de 300 artesanas de nueve municipios que hacen parte de nuestro proyecto de urbanismo social La Ruta del Encanto, entregándoles insumos para la elaboración de souvenirs o recuerdos alusivos a cada territorio. Además recibirán un punto de venta que funcionará como una tienda multimarca para que cada artesana ofrezca sus productos de acuerdo a la técnica que desarrolla. Estas mujeres reconocidas por ser trabajadoras de la región podrán ofrecer sus artesanías que aprendieron a realizar gracias a las capacitaciones que se les brindó desde la Gobernación del Valle en innovación de producto, nuevas tendencias y referencias de inspiración. Ellas han sido capacitadas con artesanías de Colombia, llevan seis meses capacitándose con ellos y ellas están elaborando el producto souvenir que todos los visitantes van a poder comprar cuando lleguen a visitar este hermoso municipio. Eso va a ser muy bueno para nosotros porque vamos a tener el espacio donde exhibir lo que hacemos para vender, para de todas maneras nosotros necesitamos ingresos y esto nos va a favorecer mucho. En nombre de las Crocheteras de Ayotoco somos nueve en el grupo, le damos agradecimiento a la señora Gobernadora, a toda la Gobernación del Valle, a la doctora Margarita, a la doctora Sandra, porque nos han colaborado con insumos que necesitábamos para seguir produciendo artesanías. Los puntos de venta estarán ubicados en los parques principales de sus municipios. Los puntos de venta estarán ubicados en los parques principios.